bueno 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 qué pasa manes antes de nada chicos dejadme poneros en situación ahora mismo es viernes día 29 de septiembre son ahora mismo las 11 de la noche y eso que veis ahí vale estoy en la mochila los playeros y bueno ahí detrás vale el chándal del sporting porque dices tú el opi que haces colocando ropa haciendo una maleta a estas horas de la noche básicamente porque mañana sábado a las seis y media de la mañana más o menos seis siete seis y media siete me piro para pamplona vale primer viaje primer desplazamiento con el real sporting de gijón vamos de sábado el partido y de domingo tendréis blog vale tendréis blog este vídeo lo estáis viendo el mismo día del partido va a ser cuando lo publique y quiero avisaros de que abajo en twitter abajo en la descripción tenéis mi twitter tenéis mi instagram mi facebook mi periscope 100.000 redes sociales para que me sigáis porque bueno si sois de allí si vais al partido si queréis verme si queréis estar al tanto de lo que voy poniendo ahí lo tenéis súper fácil vale ir haciendo stories y después no tweets ir haciendo cosines y que os voy a traer en este vídeo voy a traer una serie que siempre o que llevo haciendo muchos años el año pasado sí que la dejé un poco a medias porque me complique con el tema de meter youtubers y tal entonces lo que os traigo ahora que salió hoy también precisamente el fifa 18 las simulaciones del real sporting de gijón algunas serán contra la consola en dificultad leyenda otras serán contra youtubers amigos míos que me digan vega va que te voy a jugar con tal equipo bueno pues probamos y le damos cera quiero que apoyéis muchísimo esta serie quiero que le apartáis a la ex vale quiero pues que lleguéis por ejemplo yo que sé a ver si llegamos a mil likes vale y tendréis el blog del fin de lunes vale porque evidentemente cuando acaba el partido tenemos que venir desde allí son cinco horas y pico luego tengo que ir a currar y demás movidas pero bueno vamos a ver primero cómo va la movida tendréis el blog post partido tendréis el blog del viaje tendréis varias historias de caña que el canal está bien va poco a poco subiendo recordad suscribiros activar la campana y eso a ver si vamos a por los mil likes y dicho esto vamos con la simulación que se viene salsa bueno chicos bueno 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 primera simulación primer partido fifa 18 this is so real bueno y vilain lo que y el estadio y vilain no más bien el sadar pero bueno liga 1-2-3 ahí veis que día soleado según esto va a hacer el domingo clasificación actual completamente preparada y actualizada por ea sports líder sporting osasuna 9 puntos vamos a dicera vamos a de caña vamos a ver con qué alineación salgo ya sabéis que estoy un poco especular y un poco pues voy a salir con esto y a ver si acierto y si no pues oye la de los asuna no la toqué está puesta la última con la que jugó no sé si tiene algún sancionado ahí no sé si tiene algún lesionado bueno no tengo ni idea y yo la que puse con el sporting bueno primero vamos con la de los asuna vale herrero y el aridane flaño klerk urruza bueno no me dio tiempo a leerlo vale no me dio tiempo a leerlo arzura de las cuevas quique y rodríguez vale david rodríguez es del sporting de las cuevas también es del sporting fran mérida buenos jugadores buen equipo los asuna ojo que en casa aprieten muchísimo y vamos con la alineación del sporting con la que yo creo que puede salir vale tadudo sus santos hay bastantes cosas ahí bueno entonces marinho lora pérez barba canella sergio álvarez pivotando por delante muy con álex lópez banda derecha para carmona rubén garcía en la izquierda y este povic arriba porque pues básicamente por lo que os comentaba por lo que hablaba porque santos no está claro que va a jugar carlos castro por ejemplo está sancionado no podría estar y demás móviles con esto y un bizcocho vamos a la simulación dificultad leyenda cuatro minutos por parte pegaré cortes para que no se os haga muy largo igualmente cuando haya cosas que no sean interesantes y vamos a la icera vamos a daicaña vamos a dais salsa ahí se acaban de teletransportar y veis a muy gómez 23 buen dorsal buen jugador cuando quiere el travieso de él pero bueno ahí queda ahí un voto de confianza y veis bueno camiseta blanca bajo ese 100% la camiseta blanca evidentemente los asuna juega en casa nosotros jugaremos con la segunda y ahí veis el equipín ahí veis la movida vamos con ello va saquen ellos tranquilamente vamos chicos vamos chicos vamos sporting díselo papu díselo papu bien 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 va primera recuperación vamos al es perfecto arby ya empezamos hoy charlie k4 de skills ay mi madre charlie ay mi madre charlie venga va vamos chepu vamos muy enrosca la primera enroscada de muy porque pegó en un fulano que iba para dentro iba para el texto esta ufff ufff como se envenenó venga va juega ensayada parece que vamos a sacar en corto pero no la enroscamos tremenda ojo 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 barba ay que mano 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 cuidadín ahora la contra a david rodríguez hay que parar lo que corre no sé en el fifa en la realidad corre pero el fifa es lo mismo que tiene 12 de ritmo porque esto funciona así los de canada que sabrán ellos de la liga delante de la un 23 perdón que sabrán ellos dirán bueno si de chaval metió 15 goles no sé qué barba que haces ahí barba barba hijo mío que haces ahí hoy que bien sergio vamos cobrita en rosca hermano en rosca hermano sergio eso es penal eso es penal por favor arby canella cuidado con miguelín de las cuevas ay 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 osbriño puños fuera eso es ya y esos puños fuera mazo y un receta uy y a david rodríguez papu vamos vamos canella enroscala uy uh demasiado corta demasiado corta robert rc15 por favor por favor por favor por favor vamos arriba vamos arriba crook de cracks de creeks de creeks de crocs vamos como que falta tronco madre mía el árbitro y caserín 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 barriendo para casa eh cuidado telita uff como salió esa pelota hermano madre mía bien bien esperando un apoyo esperando una ayuda vamos charlie vamos charlie gringo oh que buena les oh chepu por favor tío mira que jugada tío hombre por favor chepu ome por dios chepu descanso descanso en el sadar bueno primera parte tío tuvimos alguna clarísima eh tuvimos la del la del chepu esta última ay chepu 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 0-0 segunda parte vamos ahí vamos ahí vamos ahí sacamos nosotros ahora vengales dale cero hermano chordicos uuuu uuuu pero uff como como gira carmona tío como tira ahí vamos muy uff 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 al palo ay dios y a la espalda del portero no 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 me cuadra no me gusta lo que acabo de ver el palo es real y la espalda del portero también no ruben enrosca la hermano casi la pluma de cabeza desde ahí el pavo eh cambios a nosotros nos recomienda meter a isma lópez por charly k tu tío segundo entrenador vamos a esperar vamos a esperar un poco vamos a esperar confiamos confiamos amagamos amagamos a la corta tiramos al medio uff barba por dios que remate hijo ay 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 barba por dios que pena tío mira paio uff tío no dejes que piense no dejes que piense la consola ya se jodeo ahí va de las cuevas ahí va de las cuevas ahí va de las cuevas no me vendo me vendo terriblemente el primer rebote bien bien achicamos uy el cañín uy el cañín que ya había tirado minuto 75 tíos deberíamos hacer cambios pausa vamos a preparar cambios como os podéis fijar vale como nota cuando jugáis este tipo de partidos se actualiza con el rendimiento de la semana anterior fijaos en pérez en barba en canella en rubén garcía en ales osea en sergio álvarez ahí los veis como tan hacia arriba calavera por ejemplo que también está alto vamos a meter a calavera por carmona vamos a meter a isma lópez por garcía y vamos a meter a nachín por ales vale vamos a hacer esos tres cambios del tirón del tirón chepu va chepu tío la que tuviste en la primera parte me cago en la puta muy 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 fácil tío muy fácil tío muy fácil tío una última una última una última no me deja la última no me deja la última no me deja la última tío no me deja la última pues ya lo veis ya lo veis la simulación vale simulación de la jornada ya sabéis que esto será semanalmente vale alguna semana contra la consola otra semana contra youtubers alguna semana pues os traeré algún youtuber de algún equipo de segunda cuando no contra la play en dificultad leyenda y siempre el rival del sporting de esa semana en esta ocasión bueno mientras que veis las mejores jugadas pues el empate is real tuvimos más ocasiones de hecho tuvimos toles ocasiones yo creo para ser dificultad leyenda manejamos bastante bien el partido tuvieron ellos alguna como podéis ver ahora en las repeticiones no voy a decir que no y nada chicos como yo os digo abajo mis redes sociales seguirme muy importante porque por ahí os podéis enterar de todo vale de todo donde estoy si vais a poder verme si estoy en el campo si estoy fuera si subí vídeos si no todo vale mira esta chepu 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 que te hundo el pecto hermano y nada más apoyar esto a muerta likes recordad tendréis blog post partido blog del viaje todo lo que pueda grabar lo grabaré y ahora voy a ponerme a editar esto a acabar la maleta y a ver si duermo 4 horas para mañana ir de viaje vale cracks un brazo y adelante y adelante push sporting primer viaje vamos para allá chao guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mi se cuentan historias donde hay lujuria el fifa hasta en mis manos pero en el corazón asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión el juego al sport y me la suda si me falta dios guaje 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 Eterno preciado.